Así están las calles aquí, mira, está todo bien pinche solo. Buenos días, señor. Estoy sobre el eje central. A estas horas aquí no vamos a usar hasta el gorro. Está bien lleno. Mira, el avión va vacío. Hay gente en las calles, vacías. Todo esto. Anibaldi. Voy a salir del túnel. Esto está pegado. Voy a salir del túnel.